¡Mira la chanqueta! Mira, mira, mira. Mira tía, no te voy a poner a llorar pues tía. Mira que si ya te conozco ya. Póngale la buja. ¡La buja! ¿Cómo dice la buja? Leandro, María Jimena nunca fue rubia. Te lo dije, si no era rubia. No, para un momentito que Mariu te acompañe. No necesito que nadie me acompañe. Mariu tiene ganas. No, Mariu dale, acompañala. ¿Qué te parece como actriz? Con este te matáis de la vida. Yo con este así te va a pasar hasta el refri. Ponlo, ponlo, ponlo. Vamos, vamos, vamos a verlo. Noche de masión. Se ha quedado tu amor. Y vuelvo a fumar. ¿No te voy a venir a reír de ti? Ay, pero no sé. No, pero no sé. Muy divertido ver con este pelo y fumar. Oye, pero, oye, no lo tomé así. Oye, pero. Oye, oye, pero, oye, pero. Oye, no. Oye, pero. ¿Qué importa? Porque al final contagia a todos con el FCA, síndrome de cizaña adquirida. ¿Qué importa? Y hasta tu mamá, Leandro, ah. Con los cachos Hizo así las cejas Linda ella Todavía estaba Medio contigo